Noticias de la Kings League En el mejor proyecto deportivo de la Kings League Va, un segundo Eric, te voy trayendo yo cosa Ibai Llanos, uno de los streamers más populares y presidente de Porcinos, se encontró en directo junto a sus amigos y colaboradores X. Buyer y Roger Carbó Lo que comenzó como una amigable conversación sobre diversos temas, pronto se convirtió en un momento sorprendente cuando X. Buyer mencionó la final de la Kings League y su codiciado trofeo El cual ganó su equipo a que Spire Team Ibai se enojo y le comenzó a mostrar todos sus trofeos Con lo que pesa esto, hemos seguido juntos En el mejor proyecto deportivo de la Kings League Va, un segundo Eric, te voy trayendo yo cosas Bueno, espérate que te vas a decir que es el mejor youtuber Vale, ¿cuándo te vas a decir que es el mejor youtuber? Como si tuviese que ver un proyecto deportivo con que seas Mira, Ibai Vale, vale ¿Sabes que pasa? ¿Sabes por qué tienes eso? Espera, espera, que me quedan como 10 minutos No, no, no ¿Sabes por qué tienes eso, no? Que los va a traer de verdad Pues si va a coger todo, luego va a tener que recogerlos Pues nada, hostia Los va a traer de verdad todos Las cosas tomaron un giro inesperado cuando XBuyeri hizo un comentario aparentemente inocente sobre el trofeo de la Kings League Insinuando que era uno de los premios más prestigiosos que alguien podría ganar Este comentario desencadenó una reacción inusual de Ibai Quien visiblemente molesto, comenzó a mostrar una impresionante colección de trofeos Que había ganado a lo largo de su carrera como streaming Ah, no, que sigue, que sigue Ah, no, que sigue, que sigue Que no ha grabado ¿Va a seguir? ¿Va a seguir o no? Que tiene que ir al comedor a buscar más Bueno, es una cosa, está siguiendo Está siguiendo Lo de los 10 minutos era literal, eh ¿Este slang qué es, tío? ¿Este slang qué es? Ah, un slang roto, vale Está mezclando los... Está mezclando temas Proyecto deportivo, tío Un título colectivo de equipo Es como si Rafa Nadal le representara al Rolanda Rosa Messi La pera Básico Mira, mira, mira Esta minicopa es tope, pero muy tope Eh, solo tenis tú y Pablo, eh Espera, que el tío sigue, eh La reacción de Ibai generó una amplia gama de comentarios en las redes sociales Con algunos admirando su éxito y dedicación en la industria Mientras que otros cuestionaron si su reacción fue apropiada O si había malinterpretado el comentario de Xbuyev Igualmente la mayoría del chat sabían que lo hacían en forma de broma Quiero para, quiero para Claro, eso los hace tu amigo Gref Hostia, lo que le duele no tener la copa ahí detrás suya, eh Lo que le duele, 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 tú Espérate, ahora viene, pero espérate Hostia, me están diciendo Ansu al Brighton Sí, a mí también Los tres no mucho con el Barça Sí, sí, se ve que He dado un acuerdo con el Barça No sé si con él, pero con el Barça ¿Pero cedido o fichado? Cedido Ah, bueno ¿Más? Top, top Mira, esa, esa Esa es la única Porque, ¿sabes? Todos los demás, ¿sabes por qué, no? Porque los Bullets no hacemos directos Hostia, que eso también os lo podríais mirar, eh Algún directillo de vez en cuando No digo ser constantes Algún directillo de vez en cuando Ya me va a coger otro tieste, de loco No puede ser O sea, dentro de 80 años nos vamos a morir todos por igual Pero no, ¿qué quieres decir con eso? Que prefiero estar en la playa Yo me veo unos festivales en el tiburón Que estando aquí en directo No, ya no, Javi Me ha sorprendido todas las ¿Qué opinas? ¿Qué premios crees que vale más el de X Buller o los de Ibai? Abrimos debate Dejen sus comentarios